Con una asistencia de alrededor de 34,541 personas por concierto y ofreciendo 255 presentaciones, el británico Ed Sheeran se convierte en el artista con la gira más rentable de toda la historia. Anteriormente, el récord era para la agrupación U2 al tener 760 días en la carretera, superado por el intérprete de 28 años de edad con 893 días, que el próximo lunes 26 de agosto superará con su concierto final de la gira The Vibe. Este viernes 23 de agosto estuvo lleno de estrenos musicales y el artista J Balvin fue uno de los más sonados por sus colaboraciones. La primera sería el tema Cuidado por ahí, en colaboración con Bad Bunny, que rápidamente se colocó como la tendencia número 5 del día en YouTube y supera las 900 mil reproducciones. Por otro lado, el mismo cantante colombiano ocupa la casilla número 8 de las tendencias de esta plataforma, con la colaboración que hace con el grupo mexicano Rake, así como con Lalo Ebrad. De esta manera estrenan el video del tema Indeciso, contando con más de 1.300.000 visitas en su día de estreno. Finalizamos con un video musical más, pero en esta ocasión a cargo de la cantante estadounidense Taylor Swift, pues estrena el video de su sencillo Lover, que rápidamente se convirtió en todo un éxito a nivel global. Tan solo en su canal de YouTube ya cuenta con más de 9.700.000 visitas y es considerada como la tendencia número 7 del día. Este tema va incluido en su nueva producción discográfica que lleva el mismo nombre que este tema. Además, el material ya está a la venta. Guillermo Solís, Meganoticias, Zacatecas.